A ver pues avanzamos, avanzamos con los temas, los temas por acá Vamos a ver un temito del segundo disco Ahora que dicen que el perro fino para la tecnovanda La Golosa Puro Morrocari, avanzamos Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Es un animalito que tengo para ti De la frecuencia Se llama el perro fino No te confundas, no te confundas Y esa va a llegar para todas las chicas guapas que andan bailando Para la fe Este es el perro fino chiquita Para chiquita Mira nena lo que tengo para ti La Golosa grande que te va a usar Todo eso yo lo voy a regalar Donde vencamos de bailar Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Es un animalito que tengo para ti Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Es un animalito que tengo para ti Chiquita Pero que grande está mi amor Nunca creí ver algo así Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Como el que tienes para mi Grande pelota y juguetón Como el que tienes para mi Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Yo soy el limón lo que tengo para ti Mira nena lo que tengo para ti Algo grande que te va a causar Como que soy te lo voy a regalar Nubes ni pingamos de bailar Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Que soy un animalito que tengo para ti Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Grande pelota y juguetón Que soy un animalito que tengo para ti Pero que grande está mi amor, nunca creí ver algo así Grande pelo de juguetón, como el que tienes para mí Grande pelo de juguetón, como el que tienes para mí El perro más fino de toda mi cabría, tú como María te me quieres desmayar Grande pelo de juguetón, grande pelo de juguetón, grande pelo de juguetón Es un animalito que tengo para ti Grande pelo de juguetón, grande pelo de juguetón, grande pelo de juguetón Es un animalito que tengo para ti Ahí quedamos, ahí quedamos los temitos sabrosones, el perro fino ¡Woo!